Las calles del centro histórico se llenan de verde, blanco y rojo, a pocos días de festejar las fiestas patrias. Reguiletes, sombreros, máscaras y banderas son un común denominador en las banquetas concurridas. La vendimia de productos patrios es toda una tradición en gran parte del país. Nosotros venimos de Toluca y año con año nos hemos dedicado a esto y la verdad nos orgullece vender nuestro producto, la gente ofrecerle lo que son las fiestas patrias para venderle nuestros productos. ¿Por qué? Porque les digo ya vienen de mucho más atrás, no es de ayer ni de antierro, ya vienen de años también. Se venden desde trajes típicos para vestir los orgullosos el día que se celebra la independencia mexicana. Sombreros, bigotes, barbas, artículos para adornar los autos y los hogares, que forman parte de la tradición de las familias mexicanas. Comprando algunos pequeños adornos y ya posteriormente, pues ya acercándose el 15, pues ya ir preparando con la familia alguna convivencia, alguna fiesta mexicana. Los comerciantes de estos coloridos artículos, además son productores de la mayoría de ellos, por lo que son 100% mexicanos. Nosotros venimos de Santana, Jirotzingo, ahí se hace la bandera. Lo más que se pueda, muñecos, banderas, rebosos, todo se hace allá. Es un producto mexicano, todo esto nosotros lo hacemos por medio de unicel, muñequitas de plástico, sombreritos mexicanos y listones que se comercializan por aquí. Sí, es el producto que ocupamos para nuestras actividades de elaborarlos. Las personas que venden estos productos encuentran en su labor una gran satisfacción, ya que incentivan a la gente a celebrar las fiestas mexicanas. Es como una animación a los mexicanos, ¿no? Porque ya nos ven y a lo mejor si no compran en uno, compran en otro, pero o sea, somos varios que motivamos a la misma gente a que nos compre y a que sigan disfrutando las fiestas patrias en su casa. Una tradición que sin duda seguirá persistiendo. La vendimia de los símbolos patrios forma parte de las festividades patrias que son de gran valor para todos los mexicanos. Con información e imágenes de Eric Gómez y Rodrigo Colín, Notimex.